Dios nos ha buscado durante toda nuestra vida de muchas maneras Él nos busca, nos llama nos pone alguna persona, nos pone alguna circunstancia y siempre, siempre está llamándonos pero desafortunadamente no siempre estamos atentos a su voz tenemos cada vez que pasar por muchas desgracias, por mucha penuria para por fin escuchar la voz del Señor bendito seas Señor que ahora sí, escucho tu voz ¿Dónde, dónde estás que te llamo? Ven hacia mí, yo te amo que no ves, que te busco hoy por tu nombre María yo te amo, yo te amo, yo te llamo, yo te amo Ven, ven a mí, te he buscado Descansa en mí, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, te he encontrado Y cuando por fin lo encontramos, decimos Habla Señor, que tu siervo escucha Habla Señor, quiero amarte, quiero hablarte de mí Y ahora nosotros somos los que reclamamos Ven, ven Señor, ya no es tarde ¿Dónde, dónde, dónde estás, que te llamo, que no ves, que te busco hoy por tu nombre? Señor Jesús, yo te amo, yo te amo, yo te llamo Habla Señor, que tu siervo escucha Habla Señor, que tu siervo escucha Habla Señor, quiero amarte, quiero hablarte Habla Señor, que tu siervo escucha 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 Habla Señor, que tu siervo escucha